Me enseñaste a verle un lado más bonito a las cosas Pero cada que no estabas, lo arreglabas con rosas A veces te enojabas, no más porque sí Igual lo que ha pasado nos trajo hasta aquí Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar, busco la arena y la sal Fuiste un cobarde que supo cambiar Porque el amor es incondicional Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Y me tuve que perder para encontrarme, bebé Y aunque pasen los años, más nos enamoramos Y aunque pasen los años Aunque pásenme, más te quiero mi love Te quiero ver, te quiero ver Cuánto dura el amor pa' ser perfecto A veces el tiempo no te lo cura Cuando te veo te como con el pensamiento Siento el amor justo en el culo y la locura Y si yo de tus ojos me enredé ¿Cómo le voy a explicar a mi cama? Si tú no estarás, me dijeras si hablarás Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Ay, me tuve que perder, para encontrarme, bebé Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar, buscaré ni la sal Fui una cobarde que supo cambiar Porque el amor es Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Un rato hay que perder, para encontrarme, bebé Y aunque pasen los años Aunque pasen mal Más nos enamoramos Por amor, por amor Y aunque pasen los años Y aunque pasen mal Más te quiero a mi lado Y te quiero ver Te quiero, te quiero Una bachatita por el corazón Sofía Hey, yeah Superdome Chao 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 Gracias.